Como parte del plan piloto desarrollado por el Consejo de Seguridad Vial y la Dirección General de Educación Vial del MOB, se logró la aplicación de 84 pruebas prácticas para obtener la licencia de motocicleta A1 y A2 en cinco localidades del territorio indígena Nove, Bajo los Indios, Abrojo de Guaymí, Alto Conte, La Casona y Alto San Antonio en la región brunca. De esta manera, la semana pasada, del 1 al 5 de abril, luego de coordinar múltiples aspectos, se logró atender a 84 hombres y mujeres que manifestaron el interés en continuar con el proceso luego de ganar en enero pasado la prueba teórica que también se facilitó en esas comunidades indígenas. Se aplicó la prueba práctica de manejo con 88% de aprobación por los 74 nuevos conductores acreditados que pueden circular de ahora en adelante sin ningún tipo de inconveniente en sus comunidades. Para una conclusión exitosa de ese proceso, se coordinó con el BCR el envío de las listas de personas que aprobaron para que sean atendidas durante esta semana en la sede más cercana. Dentro de las acciones, se destacó el apoyo de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito del Ministerio de Obras Públicas y Transportes para elaborar señalamiento móvil y demarcar la zona de prueba práctica. De la empresa privada que ofreció capacitaciones a estas personas sobre la conducción segura en moto y de la Asociación de Desarrollo Integral Indígena en las coordinaciones para encontrar y acondicionar los lugares idóneos para aplicar las pruebas. Este proceso, iniciando el año pasado con un levantamiento de datos de las personas interesadas en acreditarse como conductores, facilitó en el arranque de 2024 se concretará la matrícula de 167 pruebas teóricas de manejo, donde se obtuvo un 93% de aprobación, es decir, 155 personas ganaron el curso.